Hola a todos amigos de Vidas en Red. Todavía está reciente el tercer debate presidencial que ha enfrentado a la candidata Hillary Clinton y el señor Donald Trump. Y estas elecciones han sido particularmente interesantes por muchas razones. Una de las razones es por el perfil del candidato Donald Trump, un candidato atípico donde los haya. Un bocazas, un patán, un hombre al que se le han descubierto o mejor dicho se han confirmado sus tendencias megalómanas, misóginas, xenófobas. Un cúmulo de dudosas virtudes que han cautivado a buena parte del electorado. Pero como decía Julian Assange, comparar a Hillary Clinton con Donald Trump es como comparar el cólera con la gonorrea. Hillary Clinton no es un dechado de virtudes. Hillary Clinton no es una candidata particularmente simpática. Es una mujer que lleva mucho tiempo en el poder y como voy a demostrar en este vídeo es una persona particularmente sospechosa de ser un títere del poder establecido, de la banca, del mundo financiero y de las grandes familias que mueven los hilos de este mundo y que organizan Occidente y buena parte del planeta como a ellos se les antoja. Una de las filtraciones que ha habido ha sido la cantidad de dinero que Hillary Clinton ha puesto para comprar activistas y para comprar gente que cause problemas en la campaña de Donald Trump. Esto suena así muy gordo pero a los hechos nos remitimos ahí y aquí lo tenéis, lo vais a ver aquí, bueno, extractos donde Hillary Clinton paga a una empresa, la empresa se llama Democracy Partners que se jacta de tener 500 agitadores profesionales y de hecho es algo conocido porque el mismo Donald Trump ha hecho mención a ello. Gente con camisetas del candidato Bernie Sanders que iban a las colas que había para entrar a los actos de campaña de Donald Trump y creaban problemas. Claro, meterse con seguidores de Donald Trump es un problema porque dentro de los seguidores de Donald Trump seguro que hay mucha gente decente que no quiere problemas pero también hay gente que no tiene problema en llegar a los puños, fanáticos de las armas, buena parte de gente con poca educación, racistas, o exaltados. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió lo que pretendían estos agitadores políticos que es que se iniciara una pelea y en las noticias de las tres aparecieran partidarios de Donald Trump pegándole puñetazos a otros candidatos políticos y que delante de la opinión pública pues los candidatos de Donald Trump quedarán como una gente pues particularmente violenta. De hecho Hillary Clinton en una de las declaraciones que le ha pasado factura dijo que los seguidores de Donald Trump eran una panda de deplorables, de gente despreciable, cosa que le ha salido bastante cara. Bueno pues dentro de los documentos que se filtraron se han filtrado una serie de transferencias de pagos a una señorita que se llama Zulema Rodríguez y esta señorita ha recibido bastante dinero, 1610 dólares por concepto de payroll que significa algo así como pago por servicios prestados y antes del rally de Chicago que por cierto terminaron revueltas y que al final consiguieron lo que pretendían y era que Donald Trump no hiciera actos de campaña en Chicago es decir, estos tíos, estos profesionales a los que Hillary pagaba consiguieron lo que se habían comprometido y era evitar que Donald Trump hiciera actos de campaña en Chicago uno de los pagos que hizo el pacte Hillary Clinton en Ohio es que le pagaron 17.000 dólares a esta Zulema por concepto de political consulting fee es decir, gastos por consultoría política. Esta chica ha salido en vídeos y ha salido liando la parda en vídeos de hecho muchos de vosotros recordaréis que unos meses antes de, durante las primarias aparecían estos activistas con camisetas de Bernie Sanders peleándose y buscando peleas estos vídeos están y de hecho hay un tuit de Donald Trump diciéndole a Bernie Sanders Donald Trump como siempre metiéndose en problemas él solito sin necesidad de tener ayuda de nadie y diciéndole a Bernie Sanders Donald Trump que se pensaba que era Bernie Sanders el causante de todo esto Bernie, como sigas liándola en mis actos de campaña voy a tener que mandar a mis seguidores a tus actos de campaña Donald Trump que es un candidato de todo menos brillante no se imaginaba que a la que él llama crook Hillary Clinton la corrupta, la mentirosa, la falsa Hillary pues era la que estaba detrás de todo esto bueno, el tercer debate presidencial no ha aportado nada nuevo de hecho lo que dicen los expertos es que este tipo de debates al final no hacen que el candidato gane más votos sino que básicamente los que ya habían decidido votar por uno o por otro se afiancen en su decisión de votar a uno o a otro una de las cosas que dijo Hillary Clinton que me pareció particularmente hipócrita y falso es la siguiente frase voy a defender a las familias en contra de los intereses de los poderosos de las corporaciones esto es el colmo de la desfachatez Hillary Clinton diciendo que va a defender a las familias de los intereses de los poderosos interesante Hillary Clinton de verdad vas a defender a las familias de los intereses de los poderosos y de los bancos mirad, más de 336.000 empresas han apoyado a los Clinton en sus campañas bueno, hasta aquí todo normal así funciona el sistema de esponsorización de campañas solo que en Estados Unidos es bastante más transparente que en España en España el sistema de financiación de campañas es bastante irregular aunque aún hay una ley sobre eso pero se hace de aquella manera ahí tenemos el caso Bárcenas caso Gürtel y todos los casos del PSOE durante la época de Felipe González Hillary no es ni más ni menos que un títere de los poderosos mira, cuando Obama hacía campaña contra ella ahora que parecen tan amigos pero Obama y Michelle Obama han dicho cosas muy feas de Hillary Clinton ahora Hillary se jacta de ser amiga íntima de Michelle Obama pero lo cierto es que estuvieron en ambos lados del ring y durante una campaña que enfrentó a Obama unas primeras que enfrentó a Obama con Hillary Obama decía tened cuidado con Hillary Clinton porque de toda la historia de los Estados Unidos esta ha sido la candidata que con diferencia ha recibido más dinero de los lobistas esta mujer ha recibido dinero a manos llenas la pregunta es cuánto dinero lo cierto es que todavía no lo sabemos la fortuna de los Clinton es algo incalculable es un misterio mirad, Bill Clinton, solo Bill Clinton por su parte desde enero del 2001 hasta enero del 2013 ha pronunciado 542 conferencias por las que ha cobrado sentaos por favor 104 millones de dólares ¿qué conferencias hace Bill Clinton? es decir, ¿qué tipo de sabiduría el mundo financiero paga con tantas ganas? bueno, no, no está pagando por las conferencias de pronto Bill Clinton no se ha vuelto un experto en energías limpias ni en el sistema financiero simplemente Bill Clinton está cobrando los favores que hizo a los poderosos durante su presidencia esto es el caso de Aznar es el caso de Felipe González ¿qué pasa? que esta gente se han vuelto estadistas o expertos en algo no, están cobrándose los favores el mismo Aznar está a sueldo de los grupos mediáticos estadounidenses es decir, esto es más viejo que el mundo desde que Bill y Hillary Clinton dejaron la Casa Blanca le dijeron que estaban arruinados vamos a ver qué ruina tenían tan grande ganaron más de 230 millones de dólares gente, esto es una barbaridad de dinero 230 millones de dólares pero según los formularios de impuestos su fortuna asciende entre los 11 millones de dólares y los 53 millones de dólares qué cosa tan extraña Forbes calcula que su fortuna está en los 45 millones pero ¿esto es real? vamos a ver los datos reales de 2001 a 2014 la pareja pagó 94 millones de dólares en impuestos ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que pagues 94 millones de dólares y digas que tu fortuna asciende a los 45 o menos en 2008 se gastaron 13 millones en campaña las dos casas que tienen valen 5 millones de dólares no está mal, vaya casas que tienes y han dado 22 millones de dólares a obras de caridad y sabéis que los dos regentan una fundación que es la fundación Bill y Hillary Clinton y si sumamos lo que tienen en la fundación más su praterimonio personal la cifra supera los 3.000 millones de dólares Hillary y Bill Clinton están podridos de dinero están infestados de dinero y la pregunta es ¿quién es el magnate? ¿Bill o Hillary Clinton o Donald Trump? porque lo que estamos viendo es que aquí el que tiene la pasta no es Donald Trump la que nada en dinero es Hillary Clinton la que nada en amigos, nada en contactos y nada en apoyos y recordad una cosa cuando gente así te llena los bolsillos de dinero ¿qué pensáis? ¿que el mundo financiero y la banca son tontitos que luego se olvidan del dinero que dan? no esa gente se va a asegurar de cobrarse el favor muchos de vosotros habéis visto la serie Narcos la serie Narcos y una de las máximas de este monstruo que era Pablo Escobar decía plomo o plata él tenía una consigna o cogía su dinero y en el momento que cogieras dinero de Pablo Escobar te volvías esclavo de Pablo Escobar o plomo muerte Hillary Clinton ha escogido entre plomo o plata y ha cogido la plata y si tenemos que determinar el grado de esclavitud de Hillary Clinton por la cantidad de dinero que ha recibido podemos decir sin ningún género de duda que Hillary Clinton es un títere que carece de voluntad propia es tanto el dinero que ha recibido que ella no tiene programa solo tiene la voluntad de sus amos una de las cosas particulares de esta campaña ha sido las conexiones de Donald Trump con el mundo conspiracionista muy interesante este tema ¿sabéis por qué? básicamente porque Donald Trump está siendo apoyado por un influyente medio de comunicación por un influyente comunicador como es Alex Jones Alex Jones es un locutor de radio también es un tiene un programa de televisión y una página web que es Infowars y Alex Jones es un conspiracionista de tomo y lomo desde mi punto de vista Alex Jones carece de toda credibilidad es posible que diga algunas cosas que son ciertas o aunque no se hayan demostrado del todo tienen visos de ser ciertas pero hasta un reloj averiado da dos veces bien la hora y en mi opinión Alex Jones simplemente es una persona que está en el negocio de las conspiraciones vende pastillas potabilizadoras de agua kit de supervivencia y pastillas milagro él tiene un negocio alrededor del imperio que ha construido y Alex Jones ha invitado a su programa Donald Trump y Donald Trump le ha prometido que le iba a ayudar es más Donald Trump repite muchas cosas que son las mismas cosas que Alex Jones dice en su programa como por ejemplo que la masacre de Sandy Hook fue un bulo o que el 11 de septiembre fue un atentado de falsa bandera claro este tipo de cosas algunos que hemos leído del tema podemos decir pues no va desencaminado pero para la mayoría de los medios simplemente es algo risible es algo despreciable que alguien diga en CNN o en MSNBC o en cualquier medio generalista que el 11 de septiembre fue un trabajo interno pues lo único que va a provocar es el escepticismo de todos los contertulios y todos los poderosos y esto es lo que ha provocado Donald Trump tanto Obama como Hillary Clinton se han reído de las conexiones conspiracionistas de Donald Trump es más en el Twitter de la cuenta de Twitter de Hillary Clinton que por cierto es yo que me dedico a temas de redes sociales me parece un trabajo prodigioso y portentoso Hillary Clinton tiene un equipo de gente muy muy preparada utilizando Twitter para lanzar sus mensajes y uno de los mensajes que han lanzado lo he visto lo podéis ver vosotros es una serie de vídeos donde pues despiezan a Donald Trump y en uno de los vídeos comparaban a Donald Trump con Alex Jones y las barbaridades que dice claro Alex Jones es un personaje bastante ridículo a veces monta numeritos se dedica a volverse loco pegando puñetazos y tirando los folios por el suelo por los aires y claro cualquier político que se junte a alguien como Alex Jones pues queda descalificado por cierto Obama uno de los padres espirituales de Obama era un pastor que era un radical activista negro que decía cosas como Dios maldiga a los Estados Unidos cosa que me parece una atrocidad y a cualquier estadounidense aún más sin embargo esto se ha silenciado bastante sin embargo la conexión de Donald Trump con Alex Jones no solo no se ha silenciado sino que se ha magnificado el papel de Wikileaks el papel de Wikileaks también ha sido un papel bastante importante sabéis que ha habido una serie de filtraciones que han puesto de manifiesto una serie de secretillos que tenía la señora Hillary Clinton algunos emails de John Podesta que es el responsable de campaña de Hillary Clinton y algunas de las cosas que ha dicho Hillary Clinton son muy interesantes por ejemplo Hillary Clinton se ha negado a dar las transcripciones de las charlas que daba durante 2013 y 2014 con la banca y el sector financiero se ha negado ¿por qué se negó Hillary Clinton a dar las transcripciones de esas maravillosas conferencias por las que cobra millones de dólares? pues básicamente porque seguramente Hillary delante de esa gente dice una cosa y detrás de esa gente dice otra delante de esa gente dice lo que realmente piensa o lo que va a hacer o lo que sus amos quieren oír y delante de las cámaras pues dice cosas como que vamos a proteger a las familias etcétera 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 han salido transcripciones en estas filtraciones han salido transcripciones de estas conferencias y han salido cosas como que hay que tener una cita de Hillary Clinton es hay que tener una posición privada y una posición pública y viene a decir algo así si la gente supiera las cosas que yo hago entre bastidores se espantarían y Abraham Lincoln lo hacía tampoco es tan malo así que ¿qué clase de político dice eso? bueno ¿qué clase de político? cualquier político hay que tener una posición privada y una posición pública genial ¿verdad? una persona que es de toda confianza otra de las cosas que ha dicho es que ella en las conferencias aboga por un mercado común para todo el hemisferio con libre comercio y fronteras abiertas esto es lo que ha dicho delante de sus amos sin embargo ella públicamente se muestra bastante más comedida con el tema de libre comercio y fronteras abiertas en un email de John Podesta el estratega de Hillary Clinton una de las líneas estratégicas que habían tomado era aupar al poder a tres candidatos republicanos uno de ellos Ted Cruz otro de ellos Donald Trump ¿con qué objeto? ¿con qué objeto el partido demócrata y en concreto Hillary Clinton se mete para ayudar a determinados candidatos del partido republicano? pues lo dice en el correo que ha filtrado Wikileaks para radicalizar a estos señores y que pierdan el apoyo popular esto es lo que yo he llamado en mis podcasts un candidato de paja ¿qué es un candidato de paja? un candidato de paja es disidencia controlada esta es otra enseñanza que hay en el conspiracionismo disidencia controlada significa que si tú quieres tener el control total básicamente lo que tienes que hacer es muy sencillo toma el control de tus adversarios y cuando llegue el momento oportuno te deshaces de ellos y esto es lo que han hecho con Donald Trump lo han aupado al poder y cuando ha llegado al poder hasta el punto de que parecía que iba a ganar lo dijo Michael Moore Michael Moore dijo que este tío iba a ganar que Donald Trump iba a ganar le han metido fuego y lo han derribado han sacado filtraciones conversaciones que él tenía conversaciones vulgares soeces machistas misóginas depreciables hablando de las mujeres como objetos a los que que él podía utilizar porque él era famoso y las mujeres hacen cualquier cosa por un tío famoso eso decía Donald Trump claro esta conversación que tenía Hillary Clinton guardada al final ha salido a la luz y le ha hecho mucho daño hasta el punto de que los propios republicanos han retirado el apoyo masivamente a Donald Trump y muchos donantes de la campaña de Donald Trump han pedido que se le devuelvan las donaciones que han hecho disidencia controlada y esto nos lleva a una serie de conclusiones y las conclusiones queridos amigos no son buenas no existe la democracia como tal no existe tampoco en España no existe la democracia como tal por muy sencillo mirad para que tú tengas voz visibilidad para que tú tengas audiencia necesitas amigos muy poderosos necesitas amigos con dinero y necesitas amigos con contactos eso te va a llevar a los platos de televisión te va a llevar a los mítines te va a llevar a la radio te va a llevar a los periódicos te va a llevar a la gente popular e influyente de este mundo pero ten cuidado porque esos amigos no son tontos esos amigos se van a asegurar de que le devuelvas el favor y en ese momento te has dado cuenta de que ya tu programa electoral no vale un pimiento lo único que importan son tus amigos que te han garantizado que llegas al poder y que también te van a garantizar cuando salgas del poder que sigas siendo un hombre rico o una mujer rica esto es lo malo de este sistema la democracia funciona con dinero la democracia funciona con amigos poderosos si tú eres un mindundi como como los candidatos independientes que hay en Estados Unidos que no tienen ni un 2 ni un 1% de los votos no vas a ir a ningún lado y por cierto muchos de estos candidatos independientes son los más interesantes va a ganar Hillary Clinton y con Hillary Clinton va a ganar la doctrina de la guerra eterna la doctrina de la guerra eterna es lo que lleva practicando Estados Unidos desde la primera guerra mundial e incluso antes es triste que todos los líderes demócratas y republicanos han practicado la guerra continua ahora mismo hay una guerra ahora mismo hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos no hablo metafóricamente ahora mismo se está llevando a cabo una guerra entre Rusia y Estados Unidos en el patio trasero de Siria el desastre humanitario es atroz y Estados Unidos y Rusia se están enfrentando por medio de sus países títere y se están haciendo daño se está librando una guerra que los expertos llaman la guerra de cuarta generación espero hablar dentro de poco en uno de mis vídeos de la guerra de cuarta generación una guerra en la que el equilibrio y la capacidad de las armas es tan brutal que se lleva a cabo por medio de desinformación y actos de terrorismo esta es la guerra que se está llevando por cierto Rusia está haciendo un buen papel y gracias a Rusia Today se está la guerra informativa también se está llevando a cabo y la gente aunque Rusia Today mete cada patinazo sobre todo llevando a gente conspiracionista a su pantalla como a JL de Mundo Desconocido que tiene tela un tío que habla de reptilianos en fin y eso lo llevan a Rusia Today pero muchas cosas que dice mucha información que da Rusia Today pues es contrainformación que equilibria equilibra perdón la versión de la CNN la versión oficial y la versión de todos los medios el Obamacare el Obamacare ha sido el gran fraude las primas de los seguros han subido y las prestaciones han bajado van a seguir ganando las aseguradoras y las farmacéuticas con Hillary Clinton la clase media está cuesta abajo y sin frenos cuidado en España porque en España está ocurriendo lo mismo se está destruyendo de manera intencional la sanidad para que pueda ser privatizada y los que están arruinando la sanidad son los políticos que son los que están gestionando la sanidad por cierto tenéis un podcast que se llama Sanidad Corrupta donde ya hablo más de esto en más detalle y con fuentes fiables y contrastables va a aumentar el poder de las corporaciones Hillary Clinton es la candidata de las corporaciones la clase media tiene mucho que temer con Hillary Clinton las familias tienen mucho que temer con Hillary Clinton y los neonatos tienen mucho que temer con Hillary Clinton y sus apoyos a las industrias abortistas esto se ha demostrado esto no es conspiración se ha demostrado que Hillary Clinton ha apoyado a empresas que se dedican a hacer negocio con los niños muertos no nacidos así de sencillo la candidata de las familias va a haber menos libertades y va a haber un mayor militarismo por supuesto es el militarismo progre no se dice que estén en guerra pero se seguirán librando guerras seguirá habiendo Guantánamo y seguirá habiendo drones y seguirá habiendo matanzas y seguirá practicándose la doctrina de la guerra eterna así que amigos esto es descorazonador pero ante todo esto que podemos hacer tener fe informarnos y votar sabiamente esto es Vidas en Red yo soy Converso un saludo y hasta pronto